nada más y nada menos que al buen Ferco al tío Ferco hace tu regreso triunfal al lugar que vine a ser el lugar que te catapultó al estrellato padre es correcto pero me quitaron me quitaron accesos, me quitaron invitaciones, me quitaron mi show me quitaron a mis co-hosts, no sé que está pasando no sé que hago aquí no, yo tengo otro gato como siempre la 4T me entiendo no, 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 mi compa oye arrollador mi venado ahora si es tu venado la semana pasada era una diva es diva no lo niego, es un tipazo pero así se le quiere, es un tipazo que tal porque mira ahorita que está de moda que los mandatorios y los mandatorios pues hizo lo que quiso con rellave como le dijiste desde un principio sal y diviértete es correcto Jesús venado es un es un muchacho con un estilo muy poco ortodoxo y es un muchacho al que no le puedes decir sal y tira jab jab derecha gancho este paso lateral ángulo por izquierda pones tu peso en el pie pones tu peso en el pie de atrás y desde ahí atacas venado es un muchacho que creo que su su fortaleza número uno es su mente la confianza que tiene a sí mismo creo que eso es lo que nos ha llevado al éxito con este con este pugilista de vamos a ir a Inglaterra me lo voy a chingar enfrente de su gente y le voy a dar y vamos a ir a Inglaterra uy lo van a ver llorar en su casa y vas a ver 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 y que me manden a Japón a mí no me importa y yo lo voy a poner en un pedazo de alga y le voy a partir las nalgas si fuera luchador el venado que fuera rudo técnico yo creo que sería yo creo que sería rudazo yo creo que sería rudazo y desde un principio o sea el primer golpe no sé si fue el primer golpe el que le inflamó el ojo ese upper de derecha dices no este güey no viene a jugar si fue una bonita combinación porque los dos golpes entraron al mismo ojo fue el upper y luego un gancho volado quien sabe como lo tira y otra vez o sea le pone el upper y luego tira la mano izquierda y lo vuelve a agarrar y hizo un mucho daño en tu en tu como veías la pelea que es eso ah los guantes el vendaje el vendaje el vendaje de esta pelea del venado te lo regaló o te lo quedaron es correcto no 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 me lo regaló muy bien ya tienes varios o no no es el primer vendaje que me quedo normalmente no me los quedo porque acaban todos sudados y y y malolientes pero estos me los regaló él me dijo Ferco yo tengo aquí mi colección ¿no? de memorabilia el de Rocky es el de Cancún no 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 es de Cancún nice y Gerardo Lugo que vi una entrevista con Josgart de Gerardo Lugo por si me acordé de ti estás en mí padre estuvo buena la entrevista contando anécdotas que ya nos habían contado la del Tuca ah la de Cagajo pero por cierto mira gracias a Luis Olalde que dice Ferco viva México chingado llevo tres años esperando este momento no mientas no mientas pero bueno en tu perspectiva ¿cómo se iba a dar este duelo con Rey Ave? porque pues no era una perita en dulce yo este y tengo el el bed slip para comprobarlo algo me decía que en el 6 o en el 8 yo puse 6 y el 8 así directo no puse del 6 al 8 no puse over puse round 6 y round 8 te voy a decir qué es lo que yo esperaba y esto lo comenté con el equipo una noche antes estábamos este juntos ahí platicando en el cuarto del venado y y lo platiqué y dije yo creo que los primeros cuatro rounds van a ser muy difíciles porque es zurdo porque no le gusta el toma y daca va a estar peleando desde su pie de atrás y se va a dificultar un poquito la entrada porque fue un ring grande no me esperaba la verdad que el venado fuera tan avasallador desde el primer momento en que sonó la campana en el primer round si he esperado este resultado ¿por qué? porque cuando un peleador tipo navarrete tipo venado tipo rocky tipo pitbull cruz de ese tipo de peleadores que confían mucho en su pegada que tienen un estilo muy hecha pa'lante si el rival que tienen enfrente no le sienten la pegada va a valer gorro va a valer gorro me acuerdo muy bien estábamos Kiki y yo sentados dentro del corral en la pelea de Michael Conlon y y me dice Kiki ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? y le dije creo que va ganando estos primeros dos rounds Miki Conlon pero no me preocupo porque cada vez que el venado lo está tocando lo está machacando entonces tranquilo si venado ya no le sintió la pegada venado le va a faltar el respeto y dicho y hecho y eso es algo que yo sabía que iba a pasar en esta pelea creo que le iba a ser un poquito más difícil al venado cortar la distancia pero a Rey Aves se le hizo chiquito el ring se le hizo chiquito el ring daba pasos muy grandes hacia atrás y luego luego se encontraba con la esquina o con las cuerdas y la mejor forma de matar un zurdo es ponerlo contra las cuerdas porque se cuadra su posición de pies y manos increíble creo que es la la de Conlon también fue espectacular por como terminó pero creo que en términos generales pues esta es la actuación más redonda ¿no? del venado como campeón totalmente totalmente Jesús y aparte fue muy bonito ver que mucha gente nos tenía abajo mucha gente decía que el japonés mucha gente ya daba por hecho que el título se iba a Japón la prensa japonesa que estaba ahí presente en el combate ya estaban hablando de Inoue contra contra Rey Aves y es bonito volverles a pues a callar la boca si en las apuestas el favorito era venado eso sí y ahí en la arena cómo estaba o sea lo último muchos gritos de México poco había mexicanos ahora la familia del venado no 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 fíjate que se enamoraron del venado había mucho latino había mucho dominicano había mucho puertorriqueño había muy poco mexicano y había me impresionó que había una delegación grande para donde fue la pelea de japoneses grande te estoy hablando había 30 40 japoneses interesante y si yo recordaba como en ciertos espacios decían como que el venado le estaba sacando la vuelta al mandatorio Rey Aves y a lo mejor prefería pelear con Robesi para sacarle la vuelta al mandatorio te llegaste a topar con esos comentarios sí 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 me dio mucha risa una vez me lo comentó creo que fue creo que fue César Seda el que me lo comentó y me da risa porque venado nunca ha dicho que no una pelea o sea venado ahorita le ofrece a Tyson Fury y venado la va a aceptar venado es de esos güeyes y tiene una confianza tan cabrona que te va a decir agárrala ferco agárrala y lo voy a noquear lo voy a noquear este entonces eso eso me daba mucha risa obviamente el tema el tema económico no tenía sentido para pelear con Rey Aves estuvimos a un día con Rey Aves no con Rey Aves porque o sea ahí se fueron a subasta la ganó top rank estuvimos a un día de irnos a subasta el venado se bajó el sueldo en demasía para que no se fuera a subasta y por ejemplo de irse a subasta como o sea que hubiera cambiado tú que crees que hubiera cambiado el lugar Japón hubiera sido en Japón y el sueldo hubiera bajado muchísimo más es una pelea en la que nadie iba a subastar Jesús a nadie le hubiera interesado yo creo que el venado se convirtió en dueño de un hombre dentro del boxeo a partir de este sábado 2 de marzo antes del sábado venado seguía siendo el peleador que pelea feo el peleador que no es conocido el peleador que no vende me mandó un mensaje top rank que están muy contentos con la actuación de venado y que los números en televisión fueron muy altos obviamente eran dos pelas de título mundial Raymond Ford tiene sus seguidores Colmato tiene sus seguidores Rey Aves tiene sus seguidores pero yo creo que venado cautivó con su actuación si y te quedaste a ver el evento estelar no no lo vimos desde el vestidor que tirote fue uff uff y recontra uff yo juraba que o sea habíamos hablado antes de que Colmato se ve que está cuidado yo te hice el comentario de si yo tuviera un peleador no me gustaría enfrentarlo a Colmato y tras los primeros cuatro rounds dije no no me equivoqué esto esto se va a poner negro para Raymond Ford sin albur y de repente que le da el volteón y luego el final y no 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 o sea fue la graduación de Raymond Ford me deja con excelente sabor de boca Raymond Ford porque yo siempre cuando me preguntaban mi assessment de Raymond Ford yo decía es un no tan buen Shakur Stevenson pelea igual que Shakur pero no es tan bueno tiene manos rápidas pero no tan rápidas tiene buena defensa pero no tiene tan buena defensa sabe cortar bien el ring pero no tan bien entonces era como la versión pobre de Shakur sigo pensando lo mismo pero ahora puedo decirte que tiene más agallas que Shakur puedo decirte que tiene más corazón que Shakur y puedo decirte que tiene más ganas que nadie de ser campeón de morirse en la línea y de hacer lo que tiene que hacer para llevarse la victoria si y quieras o no pues ya ya está por lo menos nominado candidato a pelea del año cosa que Shakur no tiene totalmente ni tendrá en su vida Shakur Stevenson está a la baja mi Shakur oye y ahora es tu Shakur también también ya sabes aquí todos adoptamos todos son tus pollos nos ven nos ven nos ven entrevista no hay bronca que está pasando doctor que por cierto mira gracias a Gavino Acevedo por el noveno no fue el octavo este superchat que dice bienvenido Ferco espero poder saludarte el 4 de mayo en Las Vegas sería un placer mi querido Gavino un placer y gracias también a Héctor León por el número 9 de la night y cuáles eran los planes para el venado y cambiaron los planes tras esa actuación la 126 Divino Robesi nuestros planes cambiaron a raíz de Divino nosotros teníamos ya una pelea firmada para defender el título contra nuestro retador mandatorio que era rey y después íbamos a pelear en julio agosto contra Robesi Ramírez gana el Divino y ahí pues se nos cayó la fiesta muchas felicidades al Divino por cierto y después hablamos que pudiéramos hacer la mandatoria contra Colmatov ya que es parte de la misma empresa pero pues Raymond Ford ahora vino a cagarse en los planes nuevamente entonces ahorita estamos abiertos a la unificación con el que sea yo platicando otras bambalinas con Eddie Hearn el sábado estamos platicando de Rocky Hernández y de ahí de un cubano que acabo de firmar que le interesa mucho a Matchroom y dentro de la conversación salió el que antes de la pelea de Raymond Ford ¿qué pasará si gana Raymond Ford? y me dijo nosotros ya tenemos la mesa puesta para que sea Nick Ball contra Raymond Ford en el 5 contra 5 de Queensberry contra Matchroom en Arabia Saudita por eso Eddie Hearn no lo va a dejar que se suba a la 130 o sea que le va a exigir que se quede en 126 bueno si Nick Ball le gana a Rey Vargas ¿no? que no la veo difícil oye es favorito Nick Ball para ti no sobre todo por el momento que vive Rey Vargas actualmente de la inactividad el volver a bajar a 126 el ya no estar con Don Nacho Beristain y como se vio en su última pelea en 130 pues no es buen augurio o sea lo llevaron para para que se coronaran Nick Ball básicamente por eso es que lo llevan para allá difícilmente le van a dar una decisión y el último knockout de Rey Vargas fue en 2016 antes de Cristo antes de Cristo o sea todavía pues 2016 que estabas haciendo tú en el 2016 imagínate estabas con Canelo si el décimo muchas gracias a Luis Oralde que dice quien es Chacur otro boxeador inflado por los gringos no creo que es un peleador inflado para mi es un peleadorazo simple y sencillamente y lo platicábamos con Eddie Hearn y lo platicábamos con con Carmen Reddy y con Brad Jacobs los boxeadores tienen que entender que si bien el arte del boxeo es pegar y que no te peguen tienen que entender que por algo se le llama el boxeo de paga y eso significa que tienes que entretener y Chacur no es entretenido pero si Chacur no es entretenido pero también ya estamos impregnados o sea por ejemplo esta de la de Germaine Ortiz yo lo vi ganar claro a Teófimo López pero también creo yo quería ver mejor a Teófimo pelear contra Heini contra los mejores que ver a Germaine Ortiz pelear con los mejores y creo que ¿Viste ganar claro a Teófimo o a Germaine? No, no a Germaine Ortiz Dijiste a Teófimo No, perdón vi ganar claro a Germaine Ortiz pero no me disgusta que le hayan dado el triunfo a Teófimo por lo que quiero seguir viendo en esa división Makes sense for boxing Sí pero ese es el problema si el lado hubiera sido Germaine Ortiz se la dan y eso es lo que no me gusta Es lo que tú y yo platicábamos Germaine Ortiz le hace un estilo de pelea a Teófimo y pierde pero Shakur Stevenson un mes antes hace el mismo estilo de pelea y gana entonces ¿dónde está la coherencia o dónde está el tabulador de decir a ver güey tenemos que calificar esto así ¿no? porque a pesar de que el boxeo es un deporte de apreciación debemos de basarnos en ciertos fundamentos no puedes tener al mismo referee calificando el mismo estilo en dos peleas distintas de forma completamente opuesta eso es lo que para mí no tiene sentido si tú eres un juez que te encanta el estilo de boxeo puro el estilismo el toma que me voy el mecho a correr el tú las traes no te lo cuestiono no me voy a pelear contigo porque te conozco y sé que es el estilo de boxeo que te gusta entonces es mi trabajo como representante ver quiénes son los jueces para mi pelea y decirle a mi peleador acuérdate que Tim Cheatam o que Moretti o fulano de tal aprecia más el boxeo que a que te fajes pero si tienes al mismo por decir un nombre Moretti que Shakur y le da los 12 rounds y Germain Ortiz y le da un round oye me estoy volviendo loco yo creo que si deberían de mantenerles un tipo de responsabilidad y consecuencia a los jueces que no tienen congruencia en sus calificaciones a los jueces que por ejemplo ves una pelea y la dan 115-113 a Camus 115-113 a Ferco y luego 117-111 a Ferco es como o sea bueno o sea que está pasando yo vi ganar a Ferco y tuviste ver a ganar Camus va te la respeto fue una pelea cerrada pero como lo vas a ver ganar todos los rounds o casi todos los rounds cuando dos otros jueces lo están viendo súper parejo cuando el resto del público lo está viendo parejo esas son las cosas que a mí me vuelven loco del negocio y ese es como que el parte del catch de todo esto tiene que haber como un eslabón suelto ahí como para que la atención se vaya para allá o sea los culpables son allá cuando no hay un criterio como dices que Morretti tiende a favorecer al agresor o que Chiram tiende a favorecer o sea no hay es de pareciera que depende como te llames es el criterio que si depende en que en que color de esquina estés es como voy a calificar si si eres lado A y eres estilista pues hoy somos proestilistas y yo creo como que la responsabilidad está en ustedes yo creo que les voy a poner la responsabilidad a todos ustedes a que la prensa que los periodistas empiecen a denotar un poquito más esas cosas que manden escritos a las comisiones que levanten la voz que el público los apoye que le dé like que comparta ¿por qué? porque porque está mal ese es el inicio de la podredera que tenemos dentro del boxeo pero como nadie levanta la voz y solamente nos dura el enojo con Tony Wicks por pararle la pelea a Barroso nos dura los ocho días hasta que Tim Sheeram la vuelve a cagar o hasta que no sé el hermano Baileys la vuelve a cagar y se olvida lo de Tony Wicks porque ya sé que en ocho días viene Stephen Blee a hacer de las suyas con Consegui Sao pues entonces no existen consecuencias y ya no sé qué es si es pues incapacidad o qué show por lo que también he notado en funciones en ProVox también dos jueces ven una cosa y otro juez veo otra cosa y a veces dos jueces ven otra cosa no sé si porque a lo mejor en Florida o no sé si no están tan acostumbrados últimamente ya tienen mucho box o qué show pero sí el jueceo sí lo veo así como que es un volado oye la pelea de Madueño fue algo triste tristísimo cabrón tristísimo y volvemos a lo mismo está habiendo mucho box en Florida pero eso no quiere decir que la gente que esté a cargo de las calificaciones o la tercera persona en el ring estén capacitados para tanto box pues sí esa es como que la salida fácil el decir entonces es en donde yo digo sin tradición es en donde yo digo a ver CMB AMB OMB FIB cobras un chingo de sanciones ¿por qué no haces cursos de capacitación? Mauricio Suleiman salió a defenderse y decirse bueno es que en la Comisión de Nueva York no nos dejan trabajar ellos escogen a sus propios jueces bla 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 ok y también le doy la razón a la Comisión de Nueva York porque ¿por qué vas a llegar tú CMB a mi función en donde yo tengo que hacer todo el papeleo donde yo tengo que estar al frente de los boxeadores y tú llegas tú cobras la sanción y tú te encargas de llevarte la luz pero si yo CMB en lugar de quererme lavar las manos y decir que la Comisión de Nueva York está haciendo las cosas mal ¿por qué no mejor me uno a la Comisión de Nueva York y les digo a ver voy a registrar a todos tus jueces y a todos tus tus referentes como parte del CMB pero tienen que tomar estos tres cursos cada semestre o cada trimestre o cada año y tienen que presentar un examen y su examen va a ser calificar una pelea controversial de las que hemos tenido tanto sin volumen y que la califiquen y entonces ahí vas a tener un parámetro y vas a decir esta persona si está apta para un combate de título mundial y esta persona no entonces cuando hay una pelea de título mundial en cierta comisión entonces el CMB puede decir oye sí dentro de los de tu comisión acuérdate que tenemos aprobados a tal 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 y tal de esos por favor escoge uno pero también hay cada juez que tienen los organismos por ejemplo pues el el que estuvo con la pelea de Rocky que yo tenía arriba Rocky me imagino que tú también pero la tenía como 10 a 1 o no sé cuánto o sea un un juez sí 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 o sea ahí que era juez del organismo pues entonces también no hay garantías en ningún lado no 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 pero qué mejor tratar de hacer algo que hay que lavarme las manos y nada más decir pues no me dejan o sea quiero decirte que yo acabo de tomar un curso de jueceo y acabo de tomar un curso de 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 referee güey por parte de la FIB güey el mes pasado y que espero en Dios nunca tener que hacerme juez o hacerme referee pero lo tomé porque quiero entender un poquito más el tema de las calificaciones y el tema de cómo cuando parar una pelea estuvo muy chistoso porque el que impartió el curso fue Mark Nelson que fue el el juez de la pelea digo el referee de la pelea de Venado y que y que él decía que al doctor de la comisión no se le debe de de subir cada round que al doctor de la comisión lo tienes que subir cuando tú como referee ya quieras parar la pelea porque tú ves que ya el peleador está dañado y Mark Nelson en la pelea subió al doctor de la comisión todos los rounds no nada más eso pero el el doctor de la comisión intervino durante el minuto de descanso y eso es súper en contra de las reglas es cierto entonces en el primer round fue eso o lo hizo en otros rounds lo hizo en todos los rounds ya aparecía hasta cierto punto como acoso para el peleador japonés oye el Venado en el séptimo round me dijo oye Ferco porque chingados no se la detienen cabrón ve como trae el ojo ya no me puede ni ver por el lado derecho pues wey sal y haz lo tuyo le dije mira sal hazle una maquinita y el referee yo creo que ya la va a parar wey es mucho y por eso salió y Venado Venado le pidió a la gente de Highlight Reel se la aventó no? si 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 hasta estilo tiene para eso el Venado oye y pues ahora que unificar que Valdés estamos abiertos a absolutamente todas las unificaciones el que quiera bailar tap estamos listos para bailar breakdance y la prioridad número uno es esa si no se puede dar ninguna unificación queremos a a nuestro paisano que admiramos y respetamos mucho Oscar Valdés primero que nada que salga triunfante en su en su compromiso contra Liam Wilson que no es un hueso difícil perdón fácil de rober recordemos que estuvo a punto de acabar con el Vaquero Navarrete y recordemos que Vaquero Navarrete con Oscar Valdés fue una pelea de un solo lado entonces no no va a ser fácil le deseamos lo mejor y le mandamos las mejores vibras a Oscar y si Oscar sale victorioso que Oscar nos diera la oportunidad porque nosotros entendemos que a pesar de que somos los campeones del mundo Oscar es muchísimo más nombre en el mundo del boxeo que el Luis Alberto Venado López entonces la bola la vamos a dejar en la cancha de Oscar y que Oscar decida si nos quiere dar la oportunidad o no pero para nosotros eso sería la segunda prioridad después de la unificación como Vaquero va a pelear por el de la 135 se va a elevar el de Oscar Valdés se va va a ser por título es lo más probable no ya es un hecho ok ok ya es un hecho entonces pues si gana Liam Wilson complicaría el asunto no si gana Liam Wilson ya no se puede hacer nada porque Liam Wilson no pertenece a Top Rank sería lo mismo que nos pasó con Raymond Ford este se convierte en una pelea un poquito más difícil de adquirir prácticamente después de cada triunfo del Venado desde que se coronó el plan A termina valiendo madre por X o Y pero o sea se caen todos o sea pasan cosas inesperadas ahí le convenía Colmatov por el tema de promocional y boom y teníamos ya la pelea firmada con Robeisi y se cayó porque el Divino le ganó o sea y el efecto mariposa a fe ojalá el australiano no haga de las suyas porque es una pelea difícil para Valdés totalmente totalmente tuvimos la oportunidad de compartir con Oscar Valdés hace un mes en la pelea te fuimos contra Germain Ortiz estábamos ahí cenando juntos platicábamos y Oscar Valdés se volteó y me tiene cierto aprecio y digamos cierto respeto en cuanto a temas de box y me dijo tú tú ¿cómo la ves? está difícil ¿verdad? o sea sabes que que él sabe que no es blandito y más por lo último que hemos visto de Oscar Valdés y lo que vimos de Wilson o sea como que todavía las diferencias físicas también van a ser notables sí en definitiva como que un un renacer boxístico Oscar Valdés como para ganarle a Wilson sí y el tema ¿y ese look de actor porno de los sesentas que traes? es 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 en homenaje a a Richard Torres yo pensé que ya me andabas copiando el look y yo andaba ahí de a Pepe Aguilar ¿qué te ha dado esa? ¿Pepe Aguilar o Luis Aguilar? eso es Pedro Infante no, no, no pero Luis Aguilar pero no, no me fui muy retro por cierto gracias al superchat número 11 de Luis Olalde que dice 100% 100% yo ya no veo peleas del Canelo hasta que no pelee con Benavides es más les mando el stream a todos los que estén en el chat para que no paguen por Canelo contra Munguía ¿qué opinas de ese tiro Canelo Munguía y la novela Canelo Macho Eddie Hearn el pleito con Eddie Reynoso de vuelta para acá siempre no y ahora por los dos lados una locura no conozco el pleito con Reynoso ahorita que lo mencionaste para mí fue nuevo me he tratado de mantener un poquito alejado del tema Canelo y un poquito alejado del tema Ryan García son dos cosas que se me hacen estúpidas de seguir viendo de seguir leyendo de seguir escuchando he decidido en este 2024 a no regalarme tiempo a pendejadas y esas dos cosas son grandes pendejadas no me gusta la pelea con Munguía Munguía no tiene la meritocracia para pelear con Canelo la pelea con Benavides se tiene que hacer o sí o sí sin embargo también estoy de acuerdo que la pelea con Benavides no le favorece a Canelo porque es una pelea que ya no le suma nada al legado de Canelo Canelo se retira mañana o se retira en 10 años y Canelo va a ser first ballot en el salón de la fama Canelo en 10-15 años se va a nombrar de Canelo como el mejor pelear que ha dado México en la historia acuérdate de mí hoy lo decimos de Julio César Chávez si Julio César Chávez hubiera estado en nuestra época en donde hay redes sociales y hubiéramos visto la gente con la que peleaba el tema de las drogas el tema de golpeador de mujeres la opresión a su familia quizás Julio César Chávez no sería considerado como el mejor boxeador que ha dado México hoy en día Canelo no es considerado pero en la etapa en la que ya no esté Canelo acuérdate que somos amantes del pasado somos amantes de decir lo que era antes lo que tenía yo ayer no lo valoraban pero yo sí yo siempre fui un Canelo lover y bla bla me molesta como fan me molesta como como un seguidor del boxeo no ver las mejores peleas creo que la pelea Munguía va a ser muy divertida va a ser muy fan friendly sin embargo no es la pelea que yo quiero ver ¿crees que se vaya a dar Canelo Benavides? no creo no creo no ni para septiembre ni octubre ni nada no ¿y cómo ves eso de que va por interino en 175 contra Vosdik Benavides? me encanta porque pudo haber subido a 175 a tomar una pelea fácil y está tomando en 175 un güey que fue campeón del mundo que el único que le ganó fue Arthur Beterbiv y que pues es el el clavo cabrón se me hace muy buen debut en 175 libras ¿eso no es como un premio de consolación como para o sea ¿qué no es lo que viene que no es lo que viene peleando David Benavides desde hace años? ¿puros premios de consolación? puros interinatos platas dorados bronceados ¿crees que el que ahora vaya por un interino en otra división y que lo coloque pues ahí cerca del ganador de Beterbivol sea como el pretexto como por eso no vamos a quitar el título Canelo Álvarez porque al interino de ese peso lo mandamos también para para allá vamos a ver hoy en día Jesus nada me sorprende y todo me pone de malas he dicho ¿qué te gustaría ver a ti Héctor fan del box representante de peleadores persona justa ¿qué es lo que se te haría persona justa defensor de las causas a mí me gustaría ver en el tema Canelo Canelo CMV con el con el tema Canelo CMV como como fan del box ya quitar el título y Canelo es mucho más grande que cualquier organismo Canelo no necesita de un título para ser Canelo quítale el título y entonces de esa forma te vas a lavar las manos ahora Héctor representante de peleadores te dice sería una estupidez quitarle al Canelo un cinturón cuando tú cobras un porcentaje de una sanción y no es lo mismo cobrar una sanción a Jesús Camus que tiene muchos seguidores que gana más en YouTube que cobrarse al Chacal ¿sabes? el Chacal va empezando el Chacal no tiene tantos views el Chacal no tiene tantos suscriptores si le cobro un porcentaje de lo que le entra al Chacal pues me voy a llevar 20 pesos si se lo cobro a Camus me voy a llevar 50 pesos ¿qué prefiero? 50 o 20 ok pues está sí ese es el problema pero pues sí sería como un golpe de autoridad del CMV así como diciendo ah ok va son congruentes pero está cabrón renunciar a eso pero te voy a decir algo güey ¿y qué me importa lo que diga la gente? yo organismo sí me van a crucificar y me van a decir y en 15 minutos se les va a olvidar y me van a tachar de esto y del otro pues sigo cobrando y el boxeo sigue y mi cinturón sigue siendo el más prestigioso y mi cinturón van a seguir peleando por él y mi cinturón me va a seguir generando y la misma gente no es congruente porque la misma gente no apoya a los peleadores que van a una pelea de 10 rounds y que es una pelea 50-50 porque no hay un tiro y dicen no es campeón de nada entonces mientras exista alberca existiría trampolín para acabar para acabar pronto viste vengo muy oye y y ves que que les vaya bien en el tema de pay per views a a Canelo Muguía totalmente totalmente son dos monstruos del pay per view y la gente somos chillones pero la vamos a ver como venimos viendo a Canelo en todas sus peleas con Charlo es más chiquito y agarró al hermano chico y no la voy a ver y bla 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 y el día de la pelea carne asada aquí entre las chelas ya yo pongo la pelea olvidamos rápido el fan de boxeo es uno de los fans el fan de los deportes es uno de los fans más misericordiosos misericordiosos de repente sí de repente no o sea hay cosas que no te perdonan no 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 a los a los atletas a nosotros no nos van a perdonar nada pero odio al Canelo y no se sube y ya no soy Canelo lover soy Canelo hater y bla 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 pero el Canelo y ahí estás y dicen el Canelo no va a perder con Benavides y son los primeros en poner a huevo lo sabía y es una gallina y le corre entonces todo eso genera dinero todo cada comentario cada like cada compartida genera dinero y diría MC dinero que dinero es dinero dinero es dinero 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 aprende algo dinero exacto para acabar pronto Ferco ¿crees que Benavides le está aplicando? me la pasé mejor con Arnold me la pasé mejor con Arnold te aviso está bien está bien porque cuando me mandaste mensaje yo estaba en entrevista con Arnold quiero que sepas ¿ah sí? sí en vivo y en directo no la grabamos porque se iba a ir a una a unas peleas que había ahí en Monterrey muy bien está bien lo mejor para el final lo mejor para el final de hecho tengo ahorita al chacal a las nueve y media perfecto yo pensé que iba a ser allá con la maceta pero bueno oye para acabar pronto ¿crees que Benavides le está aplicando a Morel la que Canelo le está aplicando a él? totalmente y también lo entiendo es una pelea de alto riesgo y poca recompensa ¿quién es Morel? ¿cuánto me va a generar? ¿cuánto dinero hay? ¿cuántos seguidores me trae? ¿dónde voy a hacer la pelea? yo soy el encargado de traer todo el peso en la mochila ¿por qué le voy a dar la oportunidad a alguien? o sea yo se lo dije a don José Benavides y le dije está buena la hipocresía mijo no queremos dinero no queremos dinero pero ahí están queriendo al Canelo y te aseguro que dicen lo que queremos es la oportunidad y que no sé qué y que no sé cuánto ok ¿por qué no se la hace a Morel? y se lo dije le dije ¿por qué no se la hace al cubano? no ese cubano no quiere y ese cubano le da miedo y que se han acercado don José pues yo veo la gente de Morel que la quiere ¿no? es lo que he escuchado yo y Morel es un peleadorazo eso que ni qué pero tampoco creo que le han ayudado mucho en su carrera promocional a Morel como para sonar para ese tipo de peleas totalmente y no pelea con nadie y pelea una vez cada primavera y cuando pelea no tiene nombres en su currículum es lo mismo que te estoy diciendo de Munguía Munguía no tiene la meritocracia para el contra Canelo cuando viene de ganarle a John Ryder pues sí pero John Ryder nunca tiene un cinturón güey ¿por qué no peleaste con los güeyes de 168 que sí la están rifando güey me encantó lo que dijo Mike Tyson o creo que sí fue Mike Tyson o fue Oscar de la Hoya no sé quién fue el que lo dijo lo vi me lo mandaron de hecho el Chacal me lo mandó por Whatsapp que si Crawford tanto quiere pelear con Canelo ¿por qué no pelea Crawford contra Benavides y el ganador pelea con Canelo? yo no estoy de acuerdo que Crawford suba a la 68 y va a subir tú y yo sabemos que no va a subir si subes por Benavides sí si subes por Canelo entonces me encanta el concepto que qué bonito sería que si este quiere pelear con Floyd si este quiere pelear con fulano de tal pues entonces que los dos mejores peleen y el ganador puta sería increíble o sea la idea como tal es hermosa por eso repito no hablo de los dos nombres Crawford y Benavides no hablo de ellos dos hablo la ideología que presentó Floyd se me hace increíble pero ni tú la hacías hijo de puta el chiste es estar en la jugada y opinar y hablar y juzgar y decir pero pues cada quien al final de cuentas maneja su carrera como puede y por cierto gracias a The Joker con el superchat que dice make all boxing information great again hay tiro number one baby let's go hoy te luciste con este invitado como la ves por favor voten por Xochitl Galvez voten por Xochitl Galvez no hombre travieso se faltó nomás dice no mames ese Arnold es como mi tía chismeando el canelo quien es quien es Morel ferco dios ahora si como dice el canelo don't insult me no 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 yo no estoy diciendo que Morel tenga la meritocracia por pelear con canelo yo estoy diciendo es un muy buen peleador pero volvemos a lo mismo no tiene los méritos no tiene el seguidor no tiene pagos por evento no es un peleador que esté en la élite en la órbita de la élite podrá ser muy bueno y podrá haber tenido 10 mil peleas amateur y podrá ser un animal pero desafortunadamente para llegar ahí necesitas tener meritocracia y no la tiene como tampoco la tiene Jaime Munguía necesitas tener algo que lo que el lado aquiera por ejemplo estamos platicando lo de Nick Ball y Rey Vargas Rey Vargas es el campeón Nick Ball es el del promotor Frank Warren que es copromotor de ese evento quiere a su peleador que se corone y no traen a Rey Vargas por su currículum o porque quieran poner al boxeo mexicano allá en Arabia Saudita quieren el título que tiene ese mexicano Morel no tiene nada que quiera Canelo Alves ni Benavides nada un título regular que por ejemplo no existen las mandatorias en la MV para Canelo ahora que Berlanga tiene la le hicieron mandatoria de Morel de Morel o sea están como en la primera ah no ellos es increíble todo es increíble todo es un chiste Jesús Camus cada cosa estamos en la casa del jabonero donde el que no cae resbala el que no cae resbala es increíble y siguen siguen pasando cosas por ejemplo eso lo de Ryan que no vamos a entrar mucho en detalle pero oye que bizarro que cringe que 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 raro o sea que raro que siga habiendo pelea yo tengo una fuente cercana que dice que todo es mentira todo es nada más para generar morbo viewership clicks y se me hace una forma muy estúpida de hacerlo a que precio yo veo como que Ryan está como que on his way out of boxing como que no si yo no le doy oportunidad contra Devin Haney y ninguna pelea vuelve a ser grande teniendo a Ryan García como estelar que ahora quien le va a ganar Teofimo López o sea nada más vamos a confirmar que nunca fue un peleador elite si lamentablemente mira Luis Oral dice bro amateur is not pro we are not cubans here no le dan mérito a David Morel no pero creo que la gente está tomando como que yo quiero que David Morel pelee con 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 Canelo y no es así yo estoy diciendo podrá ser un peleadorazo pero no tiene los argumentos boxísticos para estar en las peleas grandes totalmente oye es más tiene más argumentos boxísticos Berlanga que David Morel bueno argumentos boxísticos en referente a lo que al negocio a lo que puede generar ok imagínate estaba sonando hasta para Canelo Berlanga te tengo una hermano a ver no no en vivo no en vivo échala échala en vivo no al próximo superchat de perdida con un superchat arriba de 20 bolas bueno en lo que llega cuéntanos de tu nueva firma cubano para que se enojen más tus seguidores no 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 pues que dice we know que hubo vamos here we know que hubo pero pues expandiéndose perco box hacer que bola cubano johandler martínez el botas o el black panther está considerado como uno de los cinco mejores amateurs en la historia de cuba él no pudo ir a las olimpiadas porque cuba decidió quitar la división antes de las olimpiadas a cuba le habían dado tres divisiones para ir y decidió robeisi andy cruz y el peso completo que no sé cómo se llama johandler martínez tiene 278 victorias en el amateur sobre seis derrotas no tiene el típico estilo cubano es un peleador de garra es un peleador que se faja ayer hizo un sparring en donde un peleador que solíamos apoyar aquí de casa no diré nombres porque su mamá se puede enojar va a pelear la próxima semana y llegó a hacer sparring y en el segundo round lo clavó johandler lo clavó ¿qué peso? peso medio johandler es peso medio peso medio hizo sparring con alguien de aquí de la casa sí que antes lo solíamos apoyar ¿ya no? no 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 puedo decirte porque su mamá se enoja su mamá se enoja no aquí aguantan vara todos no la mamá del peleador no la suya señor camu me dejaste más confundido porque no un 160 pero bueno están en Estados Unidos en Las Vegas está él sí 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 con quién lo vas a tener entrenando aquí a johandler sí está entrenando con Keiko Roma está entrenando en DLX con Keiko Roma nos asiste mucho Carlitos Velázquez que fue fue peleador es boricua Carlitos Velázquez estamos también con Joannis Arguilagos que fue campeón mundial en los amateurs cubano y con Keiko Roma y Emanuel Savoy Flick este muchacho es buenísimo yo lo conocí haciendo sparring con Kele Plant y la tunda que le puso a Kele Plant lo vi hacer con Lionel Thompson y la tunda que le puso a Lionel Thompson y yo dije oye acere qué bueno es este peleador quién lo trae me dicen lo trae Erislandy Lara le digo Lara sí Lara es su manager ok me voy al sparring de Rocky contra Rolly y es en el en el gimnasio de Ismael Salas ya ves que Rolly cambió de entrenador y llegamos y estamos ahí en el sparring y me dice me acerca Carlitos Velázquez y me dice oye Ferco fíjate que hay un peleador cubano que dice que termina mucho que ha seguido mucho tu carrera que le encanta cómo tratas a tus peleadores que siempre estás ahí que se ve que los quieres mucho es lo que él siempre ha querido y él quería saber si tú estabas disponible para hablar con él y le digo le digo no bro cubano yo no soy mucho a mí me tiene que llamar la atención el peleador para poderlo representar si no me gusta su estilo no lo puedo representar normalmente el cubano no tiene un estilo llamativo ajá y me dice no 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 Héctor mira que él se pone guapo que él le gusta le gusta tirar y ahí dar pelota chécalo chécalo le digo cómo se llama me dice Johanler Martínez y le dije el botas decí el botas güey lo quiero lo quiero de verdad Héctor lo quiero no pues vámonos vámonos al día siguiente me vi con él eh hablé con Ismael Salas hablé con Erislandi Lara hablé con Luis de Cubas y Gabino Acevedo I love you eh y ya me dijeron sí mira lo tenemos aquí BBC ama a este muchacho no lo podemos ayudar ahorita porque tenemos muy pocas fechas y muchos peleadores por lo tanto está difícil está difícil que ahorita le podamos conseguir algo pero si tú lo haces peleador a 10 rounds tráemelo top rank me dijeron métele a 10 rounds y me lo traes Matroom lo quiere calar en la siguiente pelea de Rocky este Pro Box lo quiere eh la gente de Caribe Royale lo quiere habían estado siguiendo mucho al muchacho pero desafortunadamente y esto lo he dicho muchas veces en vivo lo he dicho muchas veces eh ante gente de boxeo a veces los peleadores se dejan deslumbrar porque te dicen Erislandi Lara que es uno de los más grandes íconos de su país te quiere firmar no pues claro le entro pero siempre le he dicho yo a la gente que un peleador en activo no puede encargarse de la carrera de otros peleadores porque una el peleador es competitivo por naturaleza y oye ¿por qué le vas a dar esto? a mí no me daban esto oye ¿y cómo que va a volver a pelear y yo no estoy peleando? sí, sí, sí mira ahorita hablamos de él primero hay que hablar de mi carrera ¿sabes? entonces es 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 para mí siempre frustrante el ver que se dejan llevar por un nombre de algún peleador y el peleador no le va a echar las ganas que le va a echar alguien que sí se dedica a esto eso le pasó al Zurdo Ramírez ¿no? que también andaba jugando en el promotor Zurdo Ramírez Sab Yuda Travieso Arce Roy Jones Sean Porter Crawford Shakur Devin Haney Mikey García Teófimo que le clavaron a su peleador ¿no? aparte en esa función el peso pesado entonces güey zapatero a tus zapatos pero bueno llegamos a un buen acuerdo este compramos los derechos ahí de Joe Handler y ya debuta con nosotros el 10 de abril hermano ¿en dónde? en función de Provox sin firmar contrato Provox allá en Plant City vamos a Plant City el 10 de abril probablemente estoy viendo meterlo en la cartelera del 11 de mayo de Rocky Hernández no sé me tiene que convencer macho me está interesado en hacer un contrato de tres peleas con él si tú me quieres ofrecer un contrato de tres peleas me estás diciendo que no crees mucho en él que lo quiere escalar y es un chavito que lleva dos peleas en el profesional que hizo una carrera muy extensa en el amateur por lo tanto necesito hacer una una carrera extensa para hacerle una transición del amateurismo al profesionalismo son dos deportes completamente diferentes oye pues entonces ahí tienes varios pretendientes sí gracias a Dios gracias a Dios ya de tener una historia chingona detrás me encantaría que lo invitaras y que te platicara güey cuando le dijeron ¿te quieres ir de Cuba? sí tú tráetelo para acá y con gusto nos vamos en la madrugada nos vamos en la madrugada oye pero me quiero despedir de mi mamá o nos vamos en la madrugada o adiós recordemos que él estaba en Santa Clarita donde estaba todo el tema del centro olímpico y él es de Camagüey él quiere ir a Camagüey despedirse de su familia y después venirse para acá tiene tres años de no ver a su familia wow ¿vía México o vía Miami? vía Canadá la más interesante todavía ya no les voy a dar más spoiler alerts te lo quiero traer aquí al programa y que te avientes una plática con él larga y tendida como te encanta mi mero mole sería un agasajo Guillermo Kev ganó este fin de semana ¿qué nos puedes decir? Guillermo Kev es un peleador que va va subiendo como la espuma tuvimos problemas para el peso tuvimos problemas durante la pelea se vio muy bien tiró a su rival en el segundo round sin embargo no pudo concretar peleó con un invicto 10-0 en BoxRick nada más le aparecen 5-0 pero cuando me mandaron su licencia para hacer todo el tema de los trámites y para peleo y pago nos dimos cuenta de que el muchacho iba invicto con 10 peleas si me si me acueloné la verdad estuve a nada de tirarla hasta que el papá me dijo ¿tú crees que tú quieres más a mi hijo que yo? y le dije pues por lo que veo sí cabrón y me dijo no Memo puede dale la oportunidad cree en él por algo lo firmaste ok está bien y y Memo Kev se vio muy bien ganó absolutamente todos los rounds se le complicó ahí un poquito el tema de la condición empezó a sudar mucho la pelea fue en Tabasco este nos costó dar el peso ahí ha habido un poquito de no sé si decirle indisciplinas pero ha habido un poquito más de admira mucho a ciertas personas del mundo boxístico y ha querido hacer las cosas como ellos sin embargo no es tan fácil o la gente no te va a decir exactamente cómo hacen las cosas porque también vivimos en un negocio bastante envidioso y celoso de nuestros de nuestra forma de trabajar y de nuestras maneras entonces él siguió lo que había visto en unos videos de YouTube de un peleador que la admira mucho y resultó que el cuerpo se choqueó y el cuerpo ya no estaba bajando entonces el papá tuvo que entrar a salvarlo con trucos de la vieja escuela y dieron y dieron el peso a huevo ¿fue en 126 o en qué peso? 130 130 o sea ¿y crees que tenga que subir de peso o simplemente ahí hubo un descuido? no fue un descuido yo lo hablé con él y me comentó lo que hizo y le dije claro hijo juntaste dos métodos diferentes que es el método de inundación del cuerpo y el método de hipercarbohidratos y son dos dietas completamente diferentes para hacer el de la inundación del cuerpo es un proceso de dos meses tomando cuatro o cinco galones de agua diarios luego le vas bajando a tres luego dos luego uno luego dos días antes del pesaje un litro y luego el día antes del pesaje nada y ahí te empiezas a secar y empiezas a vaciar el cuerpo pero implica también dejar de comer la otra dieta es hipercalórica en donde llenas el cuerpo de calorías para que el cuerpo tenga un chorro de energía y puedas quemar pero entonces tienes que quitar agua porque el agua va a crear una inundación pero no de la que puedes destapar porque ahí ya existe una retención de líquido y es lo que tuvo de hecho tenía hasta los pies hinchados estaba reteniendo líquidos sí, sí, sí pues puso al cuerpo en shock y estaba reteniendo líquidos en los pies porque ya o sea en el cuerpo no le veías no le veías grasa no le veías agua no le veías pellejito pero lo que eran las nalgas los muslos y los pies estaban infladísimos al 100 él sigue firmado con Provox sí, sigue firmado con Provox y lo ves pronto a debutar en Estados Unidos necesitamos para sacarle la visa de de trabajo necesitamos que el muchacho pelee ya 10 rounds entonces yo creo que vamos a hacer una o dos más a 6 y ya de ahí nos vamos no traemos prisa Jesús la verdad estamos haciendo las cosas bien 19 no hombre hay más tiempo que vida y del monstruo Zuna el monstruo Zuna se acaba de cambiar al equipo de mi buen amigo Jay Najar el panda que en algunas ocasiones lo ofendí aquí en este mismo canal y hoy es mi mi compadrito con que no me pida fotos este de los pies para ver cómo va mi deshidratación todo bien este pero pero muy bien me acordaste el pitbull no sé por qué no es otro chismecito que lo te platico este se incorpora al equipo del panda que es para mí si no el mejor uno de los mejores entrenadores que tenemos hoy en día en México y y panda cree mucho en él y para mí eso es una garantía porque no te lo está diciendo Juan de las pitas te lo está diciendo uno de los mejores entrenadores que hay en el mundo este empieza llega mañana a Sinaloa empieza el lunes a entrenar ahí en Sinaloa se va a aventar un mes de adaptación con el equipo en Sinaloa y para el siguiente mes se va para Jiquipilco y a partir de que esté en Jiquipilco vamos a empezar a ver fechas para su regreso Nice pues se prolongó un poquito iba a ser antes pero el panda también se lo ha llevado de arriba para abajo si el panda se lo ha llevado de arriba para abajo y también tuvimos un problemita ahí con Jaime que lamentablemente falleció su abuelita y él era muy muy unido a su abuelita y yo fui el que tuvo la idea de tómate un tiempo libre hijo tómate un descanso todo este año te la pasaste box, 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 box es un chavito que yo saqué de vivir de su casa él es un chavito de casa de papá y mamá lo saqué lo mandaron los papás o sea lo saqué por tenerlo activo en el boxeo los papás lo mandaron a vivir a La Paz cuando él es de Guerrero Negro está lejos Guerrero Negro de La Paz no es como que puede ir cada fin de semana veía muy poco a los papás es muy unido a su mamá entonces todas estas cosas empezaron a mermar fallece la abuelita y la mente te traiciona entonces no hay necesidad tiene 19 años tómate un descanso ve con tu familia reincorpórate a tu actividad de adolescente y después regresamos a las actividades de adulto también 19 años también 19 años no pues también a los dos los saqué de la selección mexicana un saludo para Fernando Vega por cierto que se sigue resistiendo o ya hay coqueteo ya me dejó llegar a tercera base con que no te hayas ido de de Jompa tercera sin escala no 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 metimos un triplet hermano perfecto porque ahí hay futuro también por cierto gracias a mi Luis que anda on fire que dice ¿cuántos mexicanos no dicen lo mismo a los cubanos si no los sacas de Florida no venden nadie los conoce y me atrevo a decir que fuera de Miami nadie sabe quiénes son sí Luis definitivamente todo mundo decimos eso como igualmente lo dicen de los mexicanos acuérdate que al vaquero navarrete lo tuvieron que poner en las mejores funciones para que empezara a jalar y ya con su estilo él empezó a generar una fanaticada obviamente cualquier otra nacionalidad de latino que no sea puertorriqueño va a ser muy difícil que pueda tener una fanaticada atrás de espero que la gente mexicana que me aprecia que me quiere le dé la oportunidad a Johanler de que les demuestre sus habilidades y que lo puedan empezar a apoyar desde ahí para mí sería un honor y un orgullo pero si no fuese así también estamos dispuestos a refárnoslas del lado B y llegar a conquistar algún título si Dios nos lo permite y de ahí convertirnos ahora sí que a huevo en uno de los favoritos de los fans del boxeo sí porque tú al final de cuentas sabes del negocio eres realista y tú no te vas a engañar a ti mismo para empezar no sabes cómo estaba la situación sabes la cuestión con los cubanos con la afición y pues si traes un buen producto y crees en él pues es explotarlo hasta o sea por los canales que se abran porque no es fácil tampoco para los cubanos ¿no? sí totalmente no es fácil aparte está muy estigmatizado el boxeo cubano que los rigondó del boxeo ¿no? que es nada más pegar y echarse a correr y este peleador tiene un estilo el verdadero estilo cubano que el verdadero estilo cubano como hace 50 60 años pues nos basamos en el Mantequilla Nápoles basémonos en gente como Ultimiño Ramos era gente que le gustaba el toma y daca pero con una sensación de baile muy bonita muy guapa ¿no? ese es el verdadero estilo cubano lo que vemos en los Robéis y de hecho Robéis y no tanto pero lo que vemos son peleadores como como Rigondó peleadores como Lara ese tipo de peleador fue una nueva escuela del cubaneo pero que no es la regla de hecho ve a Andy Cruz Andy Cruz nomás porque no tiene pegada Andy Cruz prioriza la velocidad antes de la pegada pero Velo es un tipo que va de ataque de principio a fin y con un boxeo muy bonito y el mismo Robéis y también pues es otro ejemplo ¿no? exacto que está dando espectáculos y mira aquí también Héctor León manda super chat y dice en el boxeo hay mucha hipocresía todos los que queremos el boxeo lo sabemos increíble que organismos promotores y boxeadores lo estén normalizando también es la prensa y también es la gente hermano no nada más son los promotores los boxeadores somos todos los que somos una parte del boxeo por ejemplo la gente los cubanos que odian al Venado López ¿cómo es posible que por el odio que le tienes al Venado López o por el amor que le tienes a tu peleador que se llama Robéis y Ramírez estás descalificando que Venado López es un peleador que de espectáculo que es un peleador que le hace bien al boxeo es un peleador que siempre va a salir a buscar el knockout entonces esas cosas lo que se me hace estúpido es que por el fanatismo a mi peleador entonces odio al otro y al otro no lo quiero ver y el otro es malo y descalificas y le quitas todo el valor a un peleador que es bueno y es sano para el boxeo yo te lo digo para mi Robéis si es bueno para el boxeo Shakur no a mi Shakur puta madre me duerme oye pero tú notaste previo a esta pelea con Rey y Ave o te llegaron comentarios de fans cubanos como deseándote la derrota y cosas así claro claro me etiquetaban en post de y ahora Robéis iba a tener que ir a regresar el título a Estados Unidos desde Japón se lo va a tener que ir a quitar a Rey y Ave y andaban de hocicones y ahora vas a ver lo que el japonés les va a dar y después de la derrota comentaron que qué mal estilo que muy desorganizado que peleó horrible el venado que nada más porque lo pusieron con un bulto pero que cuando lo pongan con un güey que sí tenga pegada como Robéis lo va a noquear ya están diciendo que sí que le ganó el japonés pero que Inoue lo noquea en un round que cómo es posible que peguemos la pelea con Valdez que le estamos corriendo a Robéis que Valdez lo noquea o sea cuando ya para ellos ya ya Robéis si les había ganado al venado al divino no porque no lo conocían al venado ya le había ganado Inoue o sea ya era un campeón unificado en diferentes divisiones y Libra número uno Libra por Libra Robéis que todavía creo que no asimilan la derrota que tuvo ni la van a asimilar y te voy a decir algo con todo el respeto que me merecen espérame tantito yo te espero yo te espero déjame déjame me voy a ir a drenar rápido y regreso aquí vamos a tal aquí vamos a tal te voy a quitar la cámara por mientras entonces se está poniendo bueno el asunto y todavía nos debe un chismototón de lo de Berlanga Canelo no sé qué rollo todavía nos debe eso saludos y gracias a Guillermo Farías Fernanda Medina Doña Letia Costa Zurdo Ramírez Miguel Ángel Lujano Rodrigo Núñez Espinosa Juan Rubén Vallejo Sergio Montemayor el Check on the Road Daniel Díaz Gavino Acevedo César Aguilar Javier Amparán y todos los simuladores que nos están sintonizando ya sea en vivo y en directo ahorita hay mucha gente ahí les encargo que nos ayuden dejando su like compartiendo esta transmisión lo prometido era deuda es decir que esta semana íbamos a tener al tío Ferco y aquí está aquí en tu casita de YouTube una probadita de Ferco Show en jueves y vámonos Recio gracias a los de los superchats gracias a todos de los likes a ver hay mira Doña Leti nosotros también la amamos Doña Leti muchas gracias por el apoyo gracias por reportarse por darse la vueltecita por acá y vamos sigue todavía el tema Robéis y a ver para que no se nos olvide en donde nos quedamos a ver vamos a leer de los últimos comentarios mano Ferco y ese cubano tira golpes dice a qué edad diga tu mamá te tuvo guiño guiño creo a eso se refiere Ferco hombre en la llaga clavó al Duglin el mamas boy llévaselo a David de Navides para que lo aplaque a ver si muy salsa dice last round o al Bronco Adame qué más dice saludos a todos Julia Costa el Ferco ya se reconcilió con Robando Romero no sé fíjate a ver ya te reconciliaste con Rolly Ferco les preocupa mucho ya somos hermanitos cómo fue esa me habló Ismael Salas para para llevar a Rocky a hacer sparring con Rolly y y fuimos y la pasamos este muy bien en el sparring y regresamos y y pues le di unos consejitos ahí a a Rolly se acercó Rocky le dio unos consejitos y pues se dio cuenta que no somos malas personas ¿se pidieron disculpas o no? no no pero ya 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 son amiguis ya son amiguis de nuevo sí pero pues es que no no había que pedirnos disculpas de nada o sea nada más nos dejamos de hablar y punto y mira doña Leti Acosta Ferjo y Camul lo máximo y los mejores muchas gracias doña Leti muchas gracias la queremos mucho doña Leti sí aquí presente mira todo sigue igual como cuando estabas tú qué bonito qué bonito que que te puede dejar algo bueno aquí en tu casa verdad te estoy agradecido por por las bendiciones y los seguidores eso es clave ¿no? oye ¿qué onda con mi Cudratilo? ah el buen Cudratilo Abubakabor o algo así sí fue petición del señor Luis Enrique Magaña de que lo trajéramos al equipo no soy muy fan me han contado historias de que lo drenaban mucho para dar 147 vamos a vamos a ver qué es lo que pasa ya firmamos con una empresa la empresa es OTB overtime boxing vamos a entrar en un torneo de las 154 libras donde está Vladimir Hernández precisamente peleamos el 31 de mayo en Atlanta Georgia contra déjame te doy el nombre porque está un poquito complicado en Atlanta Georgia van a ser todas las funciones de ese torneo en las las peleas en la misma función ajá o sea como o sea por ejemplo esa función que va a pelear Kudratilo va a estar Vladimir peleando también o cómo va a estar no van a ser dos fechas de las cuartos de final empiezan el 18 de abril lo 19 de abril y la siguiente pierna va el 31 de mayo y luego julio agosto son las semifinales y la final es a final de año en Florida todas las demás son en Georgia en Florida y hay algo algún organismo que lo esté avalando que va a haber un título o algo así no 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 están haciendo como su propio World Boxing Super Series pues está bien la verdad le hace falta el boxeo ese tipo de Andreas Katsurakis Katsurakis ¿de dónde es? de Grecia de Grecia boom ¿qué récord tiene? tiene 12 ganadas 0 perdidas 10 knockouts va a estar buena va a ser por The Zone va a ser por The Zone in The Zone muy bien estás en la jugada en todos lados tú no tenemos que hermanito tenemos que diversificándose tenemos que en en lo del divino y Robeisi no sé cómo la veas tú te voy a decir cómo yo la veo Robeisi no quería la revancha directa y cuando ya vieron como que ya se habían tardado mucho y que tal vez ya Divino y su gente tenga otros planes se aferraron a que sí la querían sabiendo que ya no la iban a tener yo no sé quién te dio tus datos de que Robeisi no quería la revancha no sé si estén correctos espérate 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 no sé si estén correctos no sé si tampoco el hecho de que cuando lo vieron que ya no la podían tener la quisieran desconozco por completo la situación de Robeisi y del divino la desconozco por completo no me voy a poner aquí a decirte no es mentira si la quería no la quería no lo sé lo único que sé es que el divino va a pelear en Guadalajara ya tiene rival Robeisi se la Pérez Prado lo van a mandar al escalafón están esperando la gente de Sanfer me imagino que paguen más por Robeisi tuvo una entrada muy buena en Miami Robeisi espero que le den la revancha porque la gente veo comentarios muy estúpidos que dicen si Robeisi hubiera ganado no hubiera la revancha para que Robeisi hubiera ganado o el divino hubiera ganado Robeisi le tenía que dar la oportunidad al divino ahora esto no es oportunidades a divino lo llevaban a perder divino era un stay busy fight y yo en lo personal Héctor Fernández de Córdoba yo no le veía nada de posibilidades al divino para ganar y creo que te lo comenté a ti y tú fuiste el que me dijo no güey le tengo fe el morro fíjate nos dio un tour por su gimnasio en su casa y bien bonito tú le tenías fe yo no entonces pero era un acto de fe o sea porque la lógica no podías llevarlo eso con la lógica no y tú eres muy buena persona y hablaste con él y de seguro te conquistó tu corazoncito y pues si le ibas al cañitas los hadas contra el avegón fortuna si le iba Rolly contra Maríñez imagínate exacto exacto entonces te repito perdón es que me está mandando mensajes Brad Woodman precisamente ya perdón cherry picking gone wrong exacto cherry picking gone wrong no sé cómo esté bien el tema fíjate Venado nos dijo al equipo dejémonos de preocupar por Robesi que pase lo que tenga que pasar yo quiero unificar el que tenga cinturón me interesa el que no tenga cinturón no me interesa y es lo que hicimos el equipo le deseamos lo mejor al Divino le deseamos lo mejor a Robesi no sé cómo esté la onda te digo te repito lo único que sí te puedo decir sin temor a equivocarme es que si pelean 10 veces Divino y Robesi las 10 veces gana Divino ¿por qué? te la voy a responder fácil Divino ya demostró que he can't take a punch y se puede levantar y se levanta con más gasolina y más enjundia Robesi ya demostró que no tiene tanto corazón porque cuando empezó a sentir la presión del Divino prefirió hincarse que es bueno es buena estrategia si Rocky se hubiera hincado tal vez seríamos campeones del mundo ahorita no estoy diciendo que sea malo repito pero te demuestra un peleador de punto honor por ejemplo el japonés Rey Abe ¿tú crees que el japonés no se puede haber hincado o no puede haber dicho oye ya ¿cuántos dedos ves? tres ah son cuatro te la paro exacto exacto entonces eh habiendo dicho eso güey ya esas dos cualidades güey ya nos dan ahora yo hablé desde el desconocimiento de Rafael Espinosa ahorita que ya tengo conocimiento de él si te puedo decir es demasiado grande para esa división cuando Robeisi le quiera boxear Divino va a cortar el ring bastante rápido como lo hizo en la uno y aquí lo peor de todo es que Robeisi tiene un boxeo precioso pero Robeisi no sabe boxear mientras que sus pies no estén plantados en el piso Robeisi es un peleador que se mueve se mueve se mueve pero para tirar necesita tener los dos pies bien plantados y cuando los tenga plantados la longitud la distancia de Rafael Espinosa le va a dar la iniciativa para que él inicie el ataque a Robeisi no le gusta la presión ya no lo demostró y Robeisi se frustra cuando las cosas no le salen bien y el Divino no yo hablé con altos mandatarios de la empresa y todos los huevos están en la canasta del mexicano para si se da una revancha digamos pero estarían dispuestos a llevarla a Florida otra vez che esa es la idea después del gate que tuvo no tiene ningún sentido pagarle a Robeisi lo que se le paga sacándolo de Florida donde no me va a generar y no creen que el Divino pueda ser como que una atracción en California o en un lugar así no el tema es Robeisi no Divino al que se le ha invertido un chorro de lana es a Robeisi no al Divino acuérdate lo que pasó con el vaquero Navarrete ganó el título en Nueva York lo defendió creo que otra vez en Nueva York y luego se fue a Los Ángeles y luego lo llevaron a Las Vegas y luego lo llevaron a Puebla y luego ve al venado bueno y el venado siendo de la promotora no si no y el vaquero también siendo de la promotora si fue en Arizona la revancha con Dogbe pero crees que se llegue a dar la revancha aunque ya directa no pero crees que se llegue a dar si definitivamente se va a dar o sea ve más probable la revancha Robeisi Divino que un duelo Divino Venado si definitivamente como verías un duelo venado con Divino la diferencia de estatura mayúscula pero para un wey como el venado la estatura no le hace tanta diferencia porque venado no es un peleador ortodoxo no lo estoy diciendo por defender a mi peleador lo estoy diciendo que venado no es un tipo que se cierre y que llegue y te diga jab 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 derecha jab derecha gancho el venado es un peleador que lo tienes enfrente y de repente va a brincar y luego se va a aventar desde la tercera cuerda y se va a bajar a la audiencia y va a agarrar una silla y se va a subir y le va a dar con la silla o sea el venado es un peleador con el que es lo que me daba mucha risa porque me preguntaban los de ESPN ¿cómo te preparas para ganarle al venado? y le dije no sé wey o sea agarras a tres chavitos de la calle y les dices súbanse al ring pónganse careta concha y guantes y vamos a darnos en la madre no sé cómo prepararme o sea qué gusto estar del otro lado del campamento del venado porque si yo estuviese enfrente no sabría con quién prepararme para el venado sí wey entonces con el venado o todo puede ser ventaja o todo puede ser desventaja la altura le puede beneficiar al venado porque también Rafael Espinosa no es un wey que le gusta pelear a la distancia es un wey que le gusta la corta y es más fácil pegar hacia arriba que pegar hacia abajo no y con eso cómo entra el venado o sea también está cabrón de repente lo tienes en la larga y ya te di un upper sí brincando como sea o con esa fintita de derecha para rematar con izquierda es lo que te digo la falla está muy es difícil predecir las peladas del venado me encantaría decir somos invencibles y nunca vamos a perder pero el peleador más horrendo le puede ganar al venado como el venado le puede ganar al mejor peleador del mundo es un estilo súper difícil de descifrar y súper complicado pero pero concuerdas conmigo que el venado se convirtió en el campeón más sólido de la división estoy de acuerdo contigo en el que hoy en día cualquier peso pluma enfrente del venado lópez es el lado B es el lado B a ver a ver por qué es el lado B o sea venado va a ser el el favorito ah ok 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 contra cualquier peso pluma del mundo Raymond Ford venado oslado oye Raymond Ford iba perdiendo toda la pelea no tampoco lo hagamos ver como Superman no 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 toda la pelea no pero hasta el 7 hasta el 8 ponte serio Jesús ya los que se tienen que cuidar son los otros del venado no no lo digo en esa forma lo digo en el aspecto de favoritos para las apuestas para los momios para para la promotora para la televisora siempre hay un lado A y un lado B y ahora nosotros somos los que podemos poner condiciones con todos los pesos plumas no hay un peso pluma que hoy en día voy a venir a exigir al venado mi nombre va primero me presentan segundo en el ring este ¿sabes? es a lo que me refiero si a menos que subiera y no we o una cosa así por eso dije hoy a cualquier peso pluma de hoy ponte chido este escenario ferco o sea estoy futuriando y tal vez no tiene o sea ni te lo han ofrecido a lo mejor ni te lo ofrecen pero ya me lo ofrecian naoya y no we subiendo por el título del venado en ciento de ciento veintiséis pero la pelea es en ciento veintidós y con todos los títulos de ino we también en disputa no me lo han ofrecido ni me lo van a ofrecer pudiera dar ciento veintidós el venado sin pedos sin pedos wey hicimos ejercicio un puto día en toda la semana desayunó y comió y cenó toda la semana excepto el jueves el jueves se comió dos naranjas cabrón hay peleadores que pasan tres días en ayuno cabrón tú sabes de quién te estoy hablando ya tú sabes no se tuvieron que levantar a las seis de la mañana no el día del pesaje y nada no wey todo tranquilo todo tranquilo y te dio ciento veinticinco obviamente obviamente en la mente wey sufres las últimas libras obviamente sientes que estás pasando el peor campamento de tu vida que estás obviamente cabrón yo me pongo a dieta y a los quince minutos tengo hambre y estoy de malas y quiero pegarle a lo que se me ponga enfrente en la mente de ellos es la tragedia más horrible y horripilante que hay pero uno que ya tiene experiencia que tiene sus diez añitos en el negocio de respaldo y que has visto peleadores que si han sufrido ahora tampoco le puedo decir no mames venado no está sufriendo porque quien soy yo para descalificar lo que él está sintiendo en ese momento pero yo estoy seguro que con una con diez semanas de preparación con un con un buen campamento con su buena dieta con la actitud que trae ahorita el venado olvídate sin problema y ahora en 130 también sería dar ventajas pero igual el hombre Valdés lo puede catapultar al venado pues a otras dimensiones y mira el venado ni siquiera le interesa ganarle a Valdés o no le interesa el nombre o sea quiero que sepas exactamente lo que nos dijo el venado quiero pelear con Valdés porque venado cabrón imagínate hoy en día tener otra trilogía tipo barrera morales el Valdez y yo lo podemos hacer y si le gano fácil nos subimos por el vaquero cálmate 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 calmado que ese voy a hacer a la 140 venado trae un estigma trae un complejo muy grande que le metieron todos ustedes que todos ustedes no hablo especialmente tú Jesús Camus hablo la prensa todos ustedes en el medio porque nunca nunca le pusieron interés ahora yo entiendo el punto del periodismo en decir siempre fuiste de lado B siempre te fue bien pero tampoco eras como el peleador a seguir eso se lo tomó muy a pecho y él ahorita su objetivo más grande no es dinero no es títulos es el reconocimiento de la gente y de la prensa el venado dice cabrón tengo mis bebés yo quiero que cuando yo me retire y que mi bebé diga yo soy fulanita de tal López y que le digan ah tú eres pariente del venado López oye tu papá era no mames eso es lo que él quiere él sí literal está aquí por la gloria nos dijo algo súper importante a Kiki y a mí cuando estábamos viendo todo este tema de Rey y Ave y que la paga era muy poca y que cómo es posible y que si se iba a la subasta y quién iba a subastar y todo y el venado dijo ciérrenla ya el dinero no da la felicidad quiero pelear con mi mandatoria quiero noquear a mi mandatoria e irme por los nubes más grandes el dinero va a llegar tranquilo y yo hasta dije venado eres tú esas pláticas pasan entonces sí al parecer de este campamento para acá de este campamento te sorprendió cuando o cómo se dio más bien que cambiara o volviera con en California a prepararse y ya no en Las Vegas con Keiko Roma no 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 fue 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 un tema venado wey es otro desde que nació su última bebé venado está conoció el amor venado está lo que le sigue de enamorado de su bebé entonces el venado me dice mire está muy chiquita no me quiero alejar qué les parece porque nos tomó en cuenta que para la gente que conoce el venado sabe que eso es eso es raro este nos tomó en cuenta y dijo qué les parece si hacemos campamento en Los Ángeles porque Los Ángeles a Mexicali hago dos horas y media de Las Vegas a Mexicali hago siete si llega a pasar alguna emergencia lo que sea en dos horas y media estoy en los brazos de mi bebé entonces la bebé recién nacida Jesús nació en septiembre su bebé entonces Kiki y yo supimos entender conseguimos los sparrings adecuados para Rey Ave en California entonces dijimos bueno por qué no darle también gusto recordemos también que Mando Valenzuela nunca se fue el equipo del venado a pesar de que estábamos trabajando con Keiko Roma Mando seguía siendo pues ahora sí que el jefe del equipo deportivo todas las decisiones se corrieran a través de Mando todos los sparrings se corrieran a través de Mando entonces no hubo un cambio como tal era nada más el tema de la cercanía a su bebé y campamento por campamento se van a ir dependiendo como esté el panorama pues mira con el venado yo sí te diría no me aventuro a confirmar nada porque es un peleador no me gusta decir difícil porque la verdad es que no es difícil a mí no me da batalla pero si es un peleador que te puede cambiar de opinión entonces se lo merece se merece hacer las cosas como él quiera porque le están funcionando y si algo no está roto entonces hay que hay que no lo tienes que arreglar Franco nada más te voy a decir algo Shushu está pipi de esa pelea pero Shushu sabe que no quiere esa pelea yo te puedo decir quién frustró al venado yo te puedo decir hay dos personas con las que yo vi al venado de verdad difícil pero yo te puedo decir hicimos sparring con Emiliano Fernando Vargas hicimos sparring con Rocky con Shushu Carrington con Duke Regan con DJ Zamora con el mongol ese olímpico ¿Nihan Bayar o qué? no el peso ligero el que tuve una controversia con Devin Haney hicimos también con Keith Kansas y nada más hubo dos peleadores que frustraron al venado ni siquiera te voy a decir que le metieron las manos dos peleadores que le frustraron al venado y no fue Bruce Carrington ok ¿crees que eso de que baja las manos y todo ese rollo o sea que la gente como que si pelea con Inoue cree que que iba a hacer lo mismo ¿crees que haga lo mismo el venado? yo también creo que va a hacer lo mismo ¿así contra quien sea? o sea que no respetó la pegada tiene mucho que ver que no respetó la pegada del rey ave pero al final del día ese es venado su esencia y venado el día que llega a perder que ojalá falte muchísimo tiempo para eso o que nunca pase él se va a morir en la suya Bernardo Zuna se me acerca no sé si me viste que yo estaba ahí en la esquina robando cámara ya te la you know apliqué la del camu con el Brad Solomon este pero si le pusiste hielo no se te olvidó yo si le puse después del segundo regaño si le puse este si le pudiste poner el banquito le pudiste abrir el banquito totalmente no como con Gaby por eso empate desviando la atención del verdadero problema pero bueno ¿en qué estábamos? ¿quién está volteando mi bandera? a ver ponme ese Ferco como que está volteando bandera ¿a quién? no, no, no sé de hecho lo puse por error el comentario sin querer queriendo ponme Daisy ¿a quién le estoy volteando bandera por favor? al camu él me la volteó a mí si te estás refiriendo a camu él me la volteó a mí dejé de ser invitado un día aquí se entró al StreamYard me dijo por favor pon tu tu nombre de usuario tu contraseña puse la que yo tenía y desapareció me dijeron manda te vamos a mandar un correo con un código para que ingreses y puedas ya tener acceso se mandó el código a it o arroba gmail.com nunca me dijeron bro pediste el código aquí está yo jamás volví a ser invitado y me siento olido Daisy pero ni modo me toca hacer el lado ve no voy a decir nada pero no ni merga no puedo ni ver sus comentarios muchachos con eso les digo todo nada es que tuve a Benavides y se me olvida que cuando viene Benavides les activo los comentarios por por causas de de fuerza mayor de fuerza mayor y y así lo dejé por último Ferco que onda con Rocky Rocky Hernández 11 de mayo probablemente la ciudad de México probablemente Hermosillo Sonora donde van a anunciar la pelea de Gallo Estrada contra Van Rodríguez Rival está por confirmar nos hicieron cuatro ofrecimientos que era el Pitufo Díaz bueno nos hicieron seis ofrecimientos que era el primero era el muchachito que noqueó Andrés Cortés que se llama Chavalier Brian Chavalier ah ok Brian Chavalier pero pues lo noqueó Andrés Cortés William Foster Jr que él dijo luego luego que no nos ofrecieron a Thomas Matisse que quería mucho dinero nos ofrecieron al Pitufo Díaz dijimos que sí a todos estos hemos dicho que sí ahora me enteré que el Pitufo Díaz va a pelear con Thomas Matisse en la cartelera de Subriel Matías nos ofrecieron nos ofrecieron a Orlando el Capu González también dijimos que sí y nos ofrecieron a René Tellez Girón también dijimos que sí parte de la noticia que le voy a contar a Camus fuera del aire porque no volvió a caer Superchat viene el tema de Orlando el Capu González y todo parece indicar que va a ser René Tellez Girón o Joed González ah Joed se está sumando va a subir a ciento treinta y cómo ves a Rocky cómo después de los de los Shaki increíble increíble tomamos una actitud muy positiva todo el equipo tanto Don Ramón como Rocky Hernández como yo porque ese es realmente el equipo Jesús que hay Coroma asociados y toda la gente con la que nosotros tomamos ayuda o asesoría son esos ayuda es asesoría es complementación pero el equipo somos Don Ramón Rocky Hernández y tu servidor tomamos este con muy buena actitud la derrota nos dolió muchísimo superarla es más yo no la he superado hemos hecho muchísimos cambios hemos trabajado mucho en el clinch mucha gente cree que le faltó condición a Rocky yo te puedo decir fielmente que no fue un tema de cansancio no fue un tema de condición la gente que dice eso es porque nunca le han pegado pero cuando te llegan a pegar y te desconectan te deja de funcionar el cuerpo Rocky desde el onceavo round ya no se acordaba de nada Rocky si tú lo puedes tener en entrevista y le preguntas del doceavo round él te va a decir lo que ha visto en los highlights o lo que ha visto él no se acuerda era un peleor que llegó desconectado al skin era un peleor que ya no sabía qué estaba pasando entonces no fue un tema de condición la gente cree que porque en el round 10 lo mandé a boxear es porque estaba cansado y no era demostrar que Rocky también sabe boxear y lo hizo y ganó ese round sin embargo tomamos absolutamente todas las críticas con 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 consideración y con y con respeto nos ha servido mucho para sobre todo a mí en hacerme más humilde y entender que no soy invencible ni mis peleadores y no es que yo me sintiera invencible ni mis peleadores pero sí sí sentía yo que ya tenía un campeón del mundo más me ha servido mucho me bajé mucho el insulto la forma de ser porque solito me estaba yo comiendo las nalgas con con esa soberbia no primera vez lo digo aquí al aire he trabajado mucho con mis dos terapeutas mi psicólogo Alberto y mi psiquiatra Perla muchísimo porque sí me costó demasiado aceptar te digo no la he superado pero ya acepté que perdimos hicimos un assessment de qué fue lo que nos pasó hubo muchos errores como cuando Rocky se cambió de zurdo jamás se tuvo que haber cambiado de zurdo a competirle a un boxeador que sí estaba acostumbrado a pelear de zurdos cuando entra ese upper y ese gancho que es el cambio de la pelea cuando yo me subo y les digo en dos tarjetas vamos arriba que en una vamos abajo que ya prácticamente ganamos que vaya a caminar él nada más escuchó vamos abajo en la tarjeta y para él fue un tengo que salir a matar o morir dentro de que él ya no estaba consciente de lo que estaba pasando me faltó a mí crear más ese respeto de Rockias a mí en donde si yo le pudiera decir sal y abraza era sal y abraza no es negociable y es lo que eso ya se había platicado antes ese escenario de que a lo mejor si está lastimado y qué hacer por ejemplo lo hablamos antes de salir a esa pelea en el vestidor me parece que tú estabas bueno pero la gente no estaba no 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 es pregunta me parece que tú estabas en donde yo le dije si que ni Dios lo mande nos llegaron a lastimar híncate si te llegan a tirar tómate tus ocho segundos en levantarte respira ve donde estás parado pon las manos en el piso pon las rodillas vete levantando poco a poco no agarras te quieras levantar fue lo primero que hizo levantarse rápido abraza abraza el clinch en México el clinch es este es de putos en Estados Unidos el clinch es un arma para detener tu ataque o para iniciar mi ataque y es en lo que hemos estado trabajando es parte de la experiencia que nos faltaba adquirir te digo la humildad el que nos vaya bien en un sparring no quiere decir que estamos listos para los retos más grandes el imponerme más a mis peleadores porque yo tenía esta filosofía del peleador pues es el que decide si pelea o no yo voy a dar mi consejo y a partir de hoy no es así a partir de hoy soy más intransigente porque yo no quería la pelea con Oshaki y se lo dije y son sentimientos encontrados Jesús porque por una parte Eduardo iba ganando la pelea me hace saber que yo estaba incorrecto que si estaba listo para esos retos pero por otro lado la perdimos y tal vez si hubiéramos peleado tal vez si hubiéramos hecho una o dos peleas más que es lo que yo quería hubiéramos agarrado esa experiencia sobre la marcha pero tal vez no porque Rocky estaba tan acostumbrado y nos tenía tan acostumbrados a que no quedaba todo el mundo antes del 6 Rocky nunca había pasado el 6º round y es que también la gente pues a lo mejor no sé si sepa pero tú por ejemplo a Rocky le pudieras decir no tal peleador es una bestia no quiero que pelees con él Rocky es como que no confías en mí si si al decir no vas a pelear con él es como que si en automático dijeras no confías en tu peleador pero no es así al final de cuentas no y te digo esta dosis de humildad nos cayó a todos en el cual Rocky me dijo por algo te contraté y tú vas a ser el que maneje mi carrera y yo no tengo por qué decir si ustedes me dicen que no es no y ustedes nada más díganme cuándo y dónde peleo y contra quién y yo me voy a preparar la mejor de mis capacidades hemos trabajado mucho en el clinch van a ver un Rocky diferente con Kei Koroma estábamos trabajando un poquito más en enseñar un poquito más de boxeo porque Rocky tiene más boxeo de lo que la gente cree sin embargo dejamos de o abandonamos un poquito lo que catapultó a Rocky Hernández a ser Rocky Hernández que era ese ese punch ese power ese fajarse ese toma y daca y vamos a regresar a ese Rocky Hernández pero más inteligente estamos trabajando mucho en la defensa estamos trabajando muchísimo en la preparación física para no porque nos haya faltado condición pero siempre sencillamente para que si te llegas a encontrar lastimado saques la condición de algún otro lado del huevo del tercer huevo como me gusta decirle y aprender mucho güey aprender mucho la satisfacción con el venado está y está increíble y amo al venado y amo estar en ese equipo sin embargo sigo trayendo la piedrita en el botín yo platicaba con el manager de Kolmato y estaba enojadísimo y le gritó horrible a Kolmato y le hizo sentir horrible y le aventó el vendaje casi casi en la cara güey yo le dije cálmate cabrón cálmate y me dice tú no sabes lo que estoy pasando estábamos a 7 segundos de ser campeones del mundo y le dije pijo de tu puta madre si alguien entiende lo que estás pasando soy yo mismo escenario prácticamente siéntete orgulloso de tu peleador que dejó todo en la línea y si tú ves detenidamente ese knockout Jesús la culpa es del referee güey si hubiera marcado la caída no hubiera dado el tiempo güey entonces de ahí podemos decir y pensar y suponer y el hubiera y nada existe güey existe lo que tenemos hoy aquí nos tocó perder nos toca aprender nos toca resurgir nos toca ser más humildes nos toca trabajar más duro Jesús nos toca trabajar más duro hasta yo estoy trabajando en mi persona en mi mente en mi peso porque ya también yo ya estaba tragando como pinche animal este y estamos en un buen punto güey dejando de fumar ¿ya no fumas? pues me estoy fumando uno a veces uno al día o a veces uno cada dos días güey y por ejemplo en Fight Week ¿ahí cómo? pues ahora con el venado primero que nada el venado odia que yo fume y yo entiendo mucho que los peleadores están dando peso los olores los traen muy aquí porque no comen ni nada y uno llega pesando cigarro güey y es incómodo entonces llegué a fumar güey pero ya hasta el final ya cuando ya me iba yo para mi cuarto salía me echaba mi cigarrito y ya me iba para mi cuarto me dormía y al día siguiente no volvía a fumar hasta que ya otra vez solo y listo para irme al cuarto ¿no? y y te digo me siento bien estoy haciendo muchos ejercicios Camus estoy leyendo quiero tener así que una vida más productiva güey y tranquilo incursionamos en otro negocio invertimos en otro negocio entonces también tratando de aprender un poquito de de lo otro estudiando un poquito tranquilo no te puedo decir que contento porque contento no estoy traigo esa sed de de venganza traigo esas ganas de de regresar a a lo más grande y y sacarme la piedrita pero tranquilo tranquilo y y que y que te que necesitas para ser feliz encontrar esa paz conmigo volverme a quedar bien yo volverme a no estarme reprochando todos los errores que cometo no ser tan duro conmigo mismo disfrutarme un poquito más y todavía gran parte de eso es lo de lo que pasó con Rocky en Cancún si totalmente lo que pasó con Alma lo que pasó con Rocky este problemas personales güey soy tú me conoces güey soy muy corajudo y soy un perfeccionista en cuanto se trata mi trabajo güey me gusta que las cosas se hagan ya güey y todo eso me puede güey y también soy una persona que perdona muy fácil güey entonces yo me puedo enojar contigo y te perdono güey pero el coraje yo lo sigo trayendo porque las cosas no las hiciste cuando yo necesitaba que se hicieran entonces es una parte que me ha costado mucho hacerla güey y son esos corajes que vas acarreando güey y luego le sonríes a la persona porque la quieres y no estás dispuesto a perderla por un problemita de que no puso los calzones en el bote de la ropa sucia ¿no? pero traes el puto coraje porque no puso los calzones entonces ahorita estoy un poquito usando una filosofía de si te molesta la toalla en el piso pues levántala güey o sea el que le moleste es a ti güey no a la persona que la tiró y eso me está teniendo un poquito más de paz y en eso ando güey en eso ando en eso ando reconociendo el valor que tengo los hacks ahí sí 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 güey mira lo más importante güey era reconocer el valor que tengo como hombre güey el famoso aquí en Estados Unidos que le dicen el high value man ¿no? hombre de alto valor el hombre de alto valor entonces espérate no sé a quién te me figuraste no sé quién sé ese brother no sabes uy mi compa y reconocer esas cualidades y entender esas cualidades te hacen sentirte mejor contigo mismo güey mira Gavino Acevedo ¿no crees que Roberto García sea ideal para Rocky? no sé güey no sé yo estoy dispuesto a intentarlo este el tema con Robert es un tema que te puede ser contraproducente porque Rocky es un güey que necesita estar al lado de su familia Rocky no no es el típico peleador como el coreano el coreano Ramírez se fue a Japón un mes regresó y lleva dos meses aquí en Las Vegas tres meses ah no dos literal llegó creo que el 6 de enero pero aquí sigue güey de hecho acaba de pasar a la cocina porque traga todo el puto de este cabrón ahorita aquí lo traigo que salude eh coreano es una persona que se acopla más es una persona que sabe estar solo es una persona que salió desde chiquito ahí al comité está más más este arraigado en ese sentido Rocky es una persona que siempre está hablando de su papá con Robert García no puedes llevar gente con Robert García vives en la casa de Robert García este entonces no no permite que sus peleadores no vivan dentro de la casa del campamento porque él dice que él tiene que checar que comen cuántas veces entrenan se duermen que es súper válido y me encantaría pero qué tan contraproducente puede ser que le quites ese esa red de seguridad no a un peleador qué tal que está triste que extraña que está desesperado que le entra la ansiedad y entonces no no te da el performance que tú necesites que te dé pues un tema ahí complejo ¿no? pero pues Don Ramón ya se está acoplando bien ¿no? a todo esto güey la gente le ha tirado mucho a Don Ramón güey pero Don Ramón está agarrando una experiencia impresionante güey o sea Ramón ya es parte del equipo de Keiko Roma independientemente de Rocky Don Ramón nosotros o sea Don Ramón se va temprano güey a trabajar nosotros lo vemos en el gimnasio bueno se va a la corrida con todos los muchachos regresan luego él se va al gimnasio a trabajar güey y ya llegamos nosotros después los muchachos entrenan se viene Don Ramón con nosotros come y se regresa al gimnasio a las 8 de la noche lo recogemos y nos vamos al gimnasio a hacer preparación física llegamos aquí a tu casa a las 10 10 y media y ya cenamos y a dormir güey Don Ramón está trabajando con Micaela Mayer F.I. Jagva Joshua Greer Jamel Herring Kenneth Sims DJ Zamora Bruce Carrington ahí está güey o sea y es una persona que le gusta estudiar el boxeo y es una persona que le gusta aprender y que está pregunte y pregunte ya empiezas a soltarse en inglés está muy bonito ese cabrón está muy bonito ahí están en Las Vegas ellos o ya se regresaron llegan llegan el sábado llegan el sábado fueron a hacer un trámite de la visa se fueron dos semanas 10 días se fueron y regresan el sábado y pues ahí van a terminar su campamento entonces en Las Vegas sí, 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 claro ahí es oficial ya sí, sí, sí qué chingón qué chingón pues todo el éxito para para mayo entonces en teoría mayo 11 mayo 11 mayo 11 pero todavía puede cambiar ¿no? es matrim, güey el 10 de mayo no la pueden cambiar al 20 venga tantito por favor, señor